Esperamos que os gustara el show, pues detestamos a muermaros. Pretendemos algo, pero no es el propósito educaros. Por eso yo solo os diré, aunque tal vez en la quiche, el día más normal es especial, no sé. Hay que construir una montaña, pero al verano, partido has de sacar. Baila a tu ritmo con nuevas normas, escribe la oportunidad que tendré. Pues cada día es especial, ya sabes que al pediré. Muy bien, chicos, me ha gustado, pero hay que trabajar una cosa. Señoras y señores, el coreógrafo de fama mundial, Kenny Ortega. Gracias, Phineas, escuchadme todos. En este último estribillo estirad bien el brazo así, ¿vale? El brazo bien estirado a ambos lados. Venga, como si fuera en directo. Cinco, seis, siete, ocho. Hay que construir una montaña, a cada instante, partido saca. Ah, 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 ah. Este es tu momento y ya no retorna. Es primera oportunidad que tendré. Pues cada día es especial, vamos a pedir. Pues cada día es especial, vamos a pedir. Pues cada día es especial, vamos a pedir. Pues cada día es especial, vamos a pedir.